¿Qué tal amigos? Ahora estamos con un creador de la raza, Basenji, un perro originario de África y su propietaria creadora nos va a hablar de él. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cuál es tu nombre? Jenny Bayliss. Jenny, ¿me podías hablar de la raza, su historia y cómo es que llegaron a los Estados Unidos? Llegaron a los Estados Unidos desde África y en la década de los 30, los ingleses los llevaron al Reino Unido, después los cruzaron a Estados Unidos. Y en los últimos 25 años ha habido tres viajes a África para atraer Basenjis nativos con el fin de extender esta raza en los Estados Unidos. El último viaje fue hace tres años y recientemente la FCI acaba de admitir tres líneas de sangre al grupo de esta raza de la FCI. Sí, son perros de cacería. Amigos, el punto es que estos perros no ladran, el perro mudo es el único perro del mundo que es mudo básicamente. Sé que eres una creadora reconocida por trabajar con esta raza y que has tenido mucho éxito. ¿Nos puedes hablar un poco de tu trabajo como creador? Mi nombre de crianza es Aemonar. Tengo cuatro campeones del mundo y tengo el Best in Show de todos los tiempos. El único canadiense acreedor a Grand Champion. Tengo perros que han sido los mejores a huesos. Dentro del top 10 de razas en Canadá, perros con primer lugar de Basenji y en el top 20 de Estados Unidos, también han sido perros de carreras. En esas donde persiguen a un conejo. Tuvo un perro que fue el campeón nacional en este tipo de carreras. Campeón del American Kennel Club en el 2008. También cuento con el Basenji campeón en obediencia de los Estados Unidos. Y estoy a punto de obtener otro. Estamos completando el título en obediencia con otro Basenji. Como veo, no solo te preocupa la conformación, sino también el entrenamiento. No todos los creadores se preocupan por el entrenamiento y la conformación. Te felicito. Con los Basenjis tienes que involucrarte. Son muy activos y si no los mantienes ocupados, tú estarás ocupado limpiando detrás de ellos. ¿Por qué es que viniste a este concurso internacional? Creo que es muy importante que tu raza sea reconocida alrededor del mundo para poder estandarizarla. Hemos participado en concursos de la FCI en Latinoamérica y Europa por casi dos décadas. Creo que es importante que tu perro tenga títulos internacionales y así tengas una visión internacional del estándar. Y no solo peculiaridades de ciertas áreas. Si vas a concursos internacionales, bloquearás esas características locales. Has estado en México, sé que estuviste en el Campeonato Mundial y también has estado en Mexicali. Este programa se transmite en esa parte de México. Nos enorgullece que criadores como tú visiten nuestro país y en especial nuestra región. Felicidades por tu éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola, Poncho. Fíjate, el Doberman es uno de los perros más bellos que hay dentro de los 450 razas reconocidas por la Federación Sinológica Internacional. El Doberman, además, tiene la capacidad de cuidar perfectamente bien nuestra casa. Es un perro que impone y que se utilizó en películas en donde el Doberman era un perro muy malo o muy agresivo. Se le ha quedado un poquito esa fama, pero la realidad es que es un perro tan bueno como cualquier otro. Son perros excelentes cuidadores y muy inteligentes y sumamente ladradores. Por lo tanto, con cualquier ruido se excitan y ladran. A veces, incluso si no nos han alcanzado a olfatear, nos ladran hasta nosotros mismos. Sin embargo, con una corrección fuerte y hacerles saber que somos nosotros, parte de la familia que acaba de llegar, es más que suficiente. No existen los malos perros, existen los malos dueños y eso es porque normalmente no saben cómo tratar o cómo enfocar el crecimiento de un cachorro o de un perro. Los perros en general son buenos y viven para darnos gusto. Y el Doberman es uno de ellos. Siguiendo Huellas te invita a nuestro match canino el 25 de julio. Esta es una exposición canina para todas las razas. No te lo puedes perder este 25 de julio. En el Hotel Corona, en Ensenada, Baja California. Informes en nuestro sitio web o en info arroba siguiendo huellas tv.com Ecosan es una empresa dedicada al servicio de renta y venta de sanitarios y lavamanos portátiles. Tenemos cobertura en todo el estado. Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín y La Paz. Brindamos servicio a pequeña o mediana escala y eventos masivos e industria de la construcción. Ecosan es para los que sí les importa dónde van al baño. Teléfonos en Tijuana, 664-647-5000. Y en Ensenada, al 646-178-1666 o el 178-1524. K9 de Baja California es un centro de entrenamiento canino. Especializados en la modificación de la conducta de los perros del hogar. Ofrece servicio de entrenamiento canino en obediencia, protección y seguridad. Si te interesa capacitarte junto a tu perro, ven y deja que el equipo de profesionales de K9 te asesoren. Este no es un instrumental médico. Son herramientas para la construcción de la felicidad. Edifica la felicidad de tu mascota y tu familia con el mejor equipo de veterinarios en la clínica del Dr. Alexander. Un animal sano y bien cuidado siempre será el mejor compañero del ser humano. Siguiendo huellas, pon a tu disposición nuestro anuncio clasificado en donde tú puedes anunciar tus camadas, tus cachorros, a tu macho semental o si está buscando tu perrita algún novio. Utiliza nuestra sección de anuncio clasificado. Noticiero Síntesis con Fernando Martínez y Roxana Di Carlo Mezcla perfecta entre la viva imagen y una narración objetiva de los hechos. El equipo periodístico de Síntesis presenta el diario Acontecer con la veracidad que los perfila con la mayor credibilidad en la región. Lunes a viernes 7 y 9 de la noche. Síntesis TV, el canal de la frontera. Síntesis TV